I've fallen in love with I love I love El volevo El volevo ¿Qué es esto? 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 Juanjo ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que te ha hecho? Sí, señor. ¿Puedo explicarlo? ¿Qué es lo que me parece muy grande? Es un corazón muy caliente. Si no, si no, se puede ir a la vez. ¿Puedo explicarlo? No, 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 no. ¿Puedo explicarlo? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar de dos tres veces? ¿Didi? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar de dos tres veces? De cuatro, pues. ¿Puedo hablar de dos fresco? ¿Puedo hablar de dos fresco? ¿Puedo hablar de dos tres veces? ¿Puedo hablar de dos limones? ¿Puedo hablar de dos braces? ah sí ah ah es muy agradecido a ti también así sí 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 un ¿Estas hablando? ¿Están llegando o no? ¿No? ¿Están llegando ¿Tú estás llegando o no? ¡Aunle! ¡Mamá,通o! ¡Para, Amrita! ¡Para! ¡Para, ponme ahí! ¡Para que está, ponme ahí! Me despacio a tu conmigo. ¡Para, ponme ahí! ¡Para, ponme ahí! ¡Aponé más, ¿por mi casa ahora mismo? ¿Por ahora mismo, o solo? ¡Para, amén. ¡Para no tengo nada discusado! ¿Cómo estoy? No, no, no. ¿Qué es lo que es lo que es? Me gusta el historio de la historia. ¿Todo día y voy a trabajar? No, no, no. ¿Y después de la pena? ¿Qué es lo que se ha pasado? En dos meses hay un paper. Me estoy enseñando. ¿Qué es lo que me dozco? ¿De la pena? como mi hija que me voy a explicar mi hijo de usted es que con la juro los juicios el bello me voy a la mis no me voy a ir aquí ve que me diga y ir a la paz y ¿estos Mohan ¿no? 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 No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. Oh, no. No, no. Oh, no, no. No, no, no. That's time. No, no. No, no. All the way. All the way. All the way. All the way. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedo? 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 con el que te den sonado me gusta estemos 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 que no. ¿Qué pasa con el tipo de carta ha pasado, te voy a echar a ti mismo. Ahora me haz un full. No te doy nada. No te le damos. Todo se fue terminado. ¿Cómo encontrar tu pregunta? ¿Quién encontrar tu alguna manera? Tienes que hacer nada. Tienes que hacer nada. para que se quede ¿Qué pasa, hermano? ¿Has escuchado? ¿Has escuchado? ¡Vamos! 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 The person you are trying to reach is currently busy. The number you are trying to reach is currently to a stop. ¡Vamos! ¿Qué pasa? No, nothing. Anエ3 y como siempre y así. ¿Cómo se puede decir que no es posible? No es así. No es posible. Sí. Sí, sí, sí. No. Vamos a comer. No, no. ¿Por qué no? No. No. ¿Se está preguntando? ¿No. No. ¿Por qué no? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es lo que es lo que es lo que es? va a ser el El número que estás tratando de alcanzar ha sido desplazado. El número que estás tratando de alcanzar ha sido desplazado. El número que estás tratando de alcanzar ha sido desplazado. El número que estás tratando de alcanzar ha sido desplazado. El número que estás tratando de alcanzar ha sido desplazado. El número que estás tratando de alcanzar ha sido desplazado. El número que estás tratando de alcanzar. El número que estás tratando de alcanzar ha sido desplazado. El número que estás tratando de alcanzar ha sido desplazado ha sido desplazado. El número que estás tratando de alcanzar ha sido desplazado ha sido desplazado. El número que estás tratando ha sido desplazado 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 ha sido desplazado. ¿Vale? 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 No me acabe de acuerdo. Ok, entonces, vamos a dar las cosas. ¿Vale? ¿Vale a la coffee? ¿Vale a la pregunta? No te preocupes de disturb. ¿Vale a mi trabajo? ¿Vale? 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 Ok, ok, ok. ¿Coffee? ¿Vale? 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 ¿Vale o cuja tal? ¿Vale o gorda? ¿Vale? 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 ¿Por qué ha hecho así? No, 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 no. Me estaba en la casa. ¿Ey ha dicho? ¿Ey ha dicho? ¿Ey qué es lo que es? No, en la razón me... ¿De acuerdo con mi relación? No es una razón por la gente. ¿Entendó? Yo soy mi assistant. Siempre en nuestra casa. Give me a la phone. Habla de mí. ¿Halo? Sí, Auntie. Ok, Auntie. Ok. Bye. Aunque estáis en un mundo poco, y tú eres tan is born. Porque. ¿Entoncesص drauf en una tensión? Tranquilo, si mujeres iniciales, sí ¿ feeling así? Pero ¿por qué ser así? steonte en ti, no sé. No te hablo nunca. No, 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 no. No, 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 no. Done. No, 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 no. 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 Address. Thank you so much, Kartik. Address. Note. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. Aunty. Thank you. You too, son. I'll just drink green tea. For them? I'm coming. I'm coming. How? You always come to me. Who? You or me? Okay. Carry on. Thank you, Kartik. Thank you, Kartik. Bye, auntie. Bye, auntie. Let's go. Oh, what are you doing? Bye, auntie. Bye, uncle. Hey. Hey, coffee. You make a coffee? Hmm. How? I made it. Have you got it. Hmm. Listen. Listen. Just listen. We have a coffee shop. Okay. ¿Cómo se ha llegado? Coffee master es en casa. No me voy a hacer coffee, no hay problema. Pero para ver, Moussa tiene que llegar a la US. ¿Vale? ¿Vale? No, no, ¿qué tal? Hay que permanecer en América y aquí en India. Ahí está en Amruta Coffee Shop. ¿Qué pensáis en tu cuenta? Laxmi. Hello. Amruta. Sí, Laxmi. ¿Tú has eaten? ¿Qué ha habido? Ya, ya se ha. ¿Hay el hombre? ¿Hay una? No, 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 yo la primera vez. Yo, como como nosotros el hombre, ¿es en la barra? Sí, en la barra, ¿de un qué? ¿Me ha hablado, Añadí? ¿Dónde te hablar? ¿De dónde? ¿De dónde hablar? Después de llegar a tu casa nos quedó muy bien, beata. Muchas gracias, no te puedes saber cómo te hagas. se puede que sea me ha me ha ¿qué 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 relate Quiero qué No está bien. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Hay algo que sucedió. ¿Puedo dejarlo? Pero ¿por qué estás preguntándome sobre él? No, eso es todo. Respect. ¿Cuándo? ¡Widescreen, mousie! ¡Widescreen! ¡Vamos! ¡Vamos a pensar! ¿No vas a pensar? ¡Vamos a pensar! ¡Vamos a pensar! Ok, good night. ¡Vamos a casa de la mujer! ¡Vamos a casa de la mujer! ¿Vamos a casa de la mujer? ¿De acuerdo? No, no, me veamos. ¡Vamos a ver en el photo! ¡No! ¡Es muy bien! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que te gusta? Gracias a ti, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? De verdad, mi nombre es para salvar, ¿no? No, ¿cómo se puede que la llamada bien? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Si, en tu teléfono, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? No te preocupes. No te preocupes. Me hablar solo 10 minutos. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Me hablar solo. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Vas a la pagada? ¿Vas a' que no? No, no, no. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Tú también te preocupas y también te preocupas, ¿no? Solo 10 minutos. Solo 10 minutos. ¿De acuerdo? Hablando tu propias y mi camino. Me la tu. ¿De acuerdo? ¿Dónde vas a mi camino? ¿Dónde está mi camino? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 ¿Qué es lo que tiene la gente? ¿La mujer te gustó un besoker? ¿Pensalo? Ya, 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 ya. ¿Pensalo que tu madre es tu madre? Contalo, se recibió. ¿Se presenta, quale? No, duos, no, 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 no. ¿Bueno, ¿cuál? ¿Qué es lo que se conoce a ti? Por favor, por lo que tú estás muy disfrutando muy disfrutando. Los niños se matan en el sitio. Es muy divertido. Todos los niños no están iguales. No esa ni la gente no está así. ¡Ey! 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 Eso no tiene profesión. por mi hijo por mi hijo por mi si tu equivocates o bien tienes que hacer ¿Deance? ¿Deance, Pooja? ¿Deance? 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 ¿De botar mi phone con? Sí, ¿deance? 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 Y también están viendo y se escuchando y si no se puede decirle. ¿Qué ha hecho de que ella se hizo? Si hubo una alguna cosa, ¿por qué ha hecho su telecomunicante? ¿Tú por qué me decía? Laxamí, se sitúa. ¿Se sitúa? ¿A qué ha hecho? Tengo algo que suceda. Solo por si no haya nada, se siente el miedo. ¿Qué pasa con el día? 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 Laxmi, después de conocer la enfermedad, cuando la enfermedad se le dañe. ¿Cuándo la enfermedad no se le dañe? ¿Cómo se le dañe? Yo estoy diciendo para que lo que sea. Todo va a ser bien. No te preocupes. ¿Te digo, ¿tú estás estudiando? Sí. ¿Qué ha pasado con tu voz? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Sí, se acuerda. ¿Al día? No. ¿Por qué? No. 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 ¿De acuerdo? Así que, por casa. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Antes de ir a casa. ¿Te acuerda? ¿Pues... ¿Didi? ¿Didi? Sí, hijo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cualidad, ¿as hacer una enfermedad de made a Kali más de Ayervedic? ¿Arabes, ¿te daré lo que te daré? Sí, hijo. ¿Arabes, te daré lo que te daré? Sí, hijo. ¿Arabes? ¿Para qué? Mi amigo a una amiga. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? ¿Ahora es el tiempo? Es 10 horas. ¿Uso que hay un amigo? ¿Eso hay un amigo? ¿Eso es un amigo? Sí, es un amigo. No, papá. Mi amigo, papá y suscríbete a suerte. ¿Qué pasa en casa? ¿Qué pasa en casa? Todos se piensan. Si el exam se termina, entonces va a salir de la casa. No, mamá tiene problemas con todas las cosas. No, no, papá. Papá, él está. Sí. Te voy a ver. Me y tu mamá es aquí. Puja, se quedó aquí. Mi mamá le voy a ir. Ok. Hi, Puja. Come on. Peña. El tiempo. Tiene de la casa. Puja. Puja, espuma. O que te Promisedí, gracias. Puja. Puja. Puja, espuma. Puja. 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 ¿Ahora, espuma. Puja. Puja. Puja, acción. ¿Y el padre? Si, le hemos entendido. Si, ¿a que ella no está entendiendo. ¿Qué he entendido? ¿Para? ¿Cómo te darles un poco bien? ¿Para usted, sufrido? ¿Para usted? ¿Para usted, sufrido? ¿Para usted, no te preocupes? ¿Para usted? Ahora, yo y tu mamá van a ir a cada uno. ¿Donde vas a ir? ¡Para! 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 ¿Para? ¿Para? ¿Qué ha 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 creado? ¿Has quitado por la examen? ¿Qué ha ha en suerte? ¿Has desastas mal? ¿Crees que te ha parecido? ¿Qué te ha parecido por ti? Este es un desastre. ¿Crees que te ha parecido con? ¿A mí? ¿vä? Hoy es la bernada y no te recuerdas. Oh, sorry, 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 sorry. Many, many happy returns of the day. No te recuerdas. ¡Malik! 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 ¡Malik, stop! ¿Verdad por tu me vayas y nos vamos a cortar la casa? ¿Has pensado esto y no te vayas, entonces... No, no, en la casa... ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday dear Malik! ¡Happy birthday to you! Ok, me voy. ¡Bye Malik! Pujja, ok, ¿tú no te vayas y no te vayas? ¡Como se como una juice! ¡Juice! ¡Ey! ¡Lle a la! ¡Ambí la que hay! Just 2 minutos. ¡Hogé, ya! Pujja, ¿qué es todo? ¡Pujja, no! ¡Pero, ya! ¡Pero, ya! ¡Pero! ¡Malik! ¡Malik! ¡Parte dee raje! ¡Malik! 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 Pujja, 1 min un! ¿Verdad? ¿Puja, ¿qué pasó con ti ? No, no porqué están aliento. ¿Puja, ¿qué pasó? No, no, no. ¿Puja, ¿qué pasó con tus manos? No, 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 por favor. ¿Puja? ¿Puja? ¿Qué pasó con tu manos? ¿Qué pasó con tu manos? ¿Qué pasó con tu manos? no, 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 no. ¿Qué? ¿Quieres que me guiarLE? ¿Han? Entonces todo esto es tu plan, ¿es debes hablar con vosotros? Mi madre me ha hablado con la sobre, ¿verdad de que la diferencia de la mente? ¿Qué? ¿Qué te aceptare? Yo quiero ir con esta." It's been like a long time! Pero se. ¡No! ¿Puja, qué haces? ¿Qué? Ya se has llegado a la gente, ¿no? ¡Ese es su gente... ¿Puja, susaní. ¡Ey! ¡Me voy a la llave! ¡No te cuidas! ¿Qué haces? ¡Puja! ¡Puja! ¿Qué haces? ¡Puja! 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 ¿Quién es? Mi hija. ¡Papá! ¡Papá, me has no hecho nada, ¡Papá! ¿Qué es todo eso? ¡Papá! 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 ¡Papá, me has no hecho nada, ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Sorry. ¿Qué? ¿Aunty? ¿Aa por qué estás diciendo? No. ¿Tú me has quedado en casa de mi casa? Me sentí muy mal. ¿Eso te olvidaste cuando te olvidaste? Esto es una buena cosa. Me voy a ver el primer Pujo. Ahora no te cuento nada. Si, no te cuento algo. Si te cuento algo, tú te cuento. Yo solo quiero tanto, Pujo. ¿Qué pasó? No, soy para hablar. ¿Y le he? ¿Usted a decirle a sobre? No, no. ¿Tro y una, ¿no? ¿Ale? ¿Sí? ¿Puedo llamarlo? ¿Puedo hablar con todos los que tragan? sea que a y y y y con y este esposo pi es así si la bien no me ha llegado a ti me gusta mucho y me gusta mucho que hay algo que hay que hacer, como... Yo quería decir todo a ti, pero tú siempre me quedas mal. Tu escuchas un flashback, ¿no? Vamos a hablar después. Y recuerda, ese es el último traleza. Ahora voy a ir. Vamos a ver. ¿Puja? Sí, vamos a ver. Ok, Pujá. Ahora vamos a ir. Ok. Bye. Yo le digo. Yo le digo. Yo le dije a primera vez a tu en este dress. Muy bien. Vamos. No. Yo le dije a tu. Quiero decir. ¿Puja, ¿no? ¿Las o cuatro plates de la noche? Me haré mucho. Pero me haré mucha gente. ¿Cantarles? Un poco más. ¿Las o más? Disculpen. ¿y qué? y y y y y y y y y el ¡Gracias! 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 Yo quería decir algo de tu. Yo quiero ir a la cartera de la cartera con la cartera. Esto es un tema muy triste. ¿Por qué te cuesta? Cartera, tu llamas a cartera. El funcionario tiene que ir a su sitio. Si llegas, todo te va a la bien. Si te llamas a tu. Si te llegas a tu. No te habrá ningún problema. No, 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 no. Yo hablo con sus amigos, le hablo con el padre. Justo, he acompañado ahora mismo. Sir, un minuto. Sí, continúe. Sí, ¿cómo estás? Me está bien, pero hoy hay otra persona. ¿ hablo? ¿Cómo se puede hablar de ella? No, si tú comienes a ti, pues más feliz, tú debes de venir a la speculate. Vamos a ir. Oh, Dios, algo de otra exam. Oh, ¿qué es darte? que bien sufado le examen va a venir pero me haients que sí, no me hacía que me hacía que me hacía me llamandé a sugerimos a sugerimos ¿por favor? No, no no le dices que me hacía ¿Pate? ¿Pate? No. ¿Pate a la gente y no me hacía nada ¿Pate a la gente? ¿Patea? ¿Pate a la gente? ¿Pate? 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 No, 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 ¿qué ha upside? ¿Qué ha pasado? ¿Como? ¿Qué hay que los niños? ¿Qué hacen? ¿Coló, ¿qué grido? ¿Colólo enredador? ¿Coló, volvemos a verla. ¿Qué ha pasado? ¿Coló, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en la vida? ¿Viste donde quedó enriquecida enriquecronía? ¿Qué ha pasado? ¡La chica esta bien y nosotros estoy haciendo esto, ¿viste? ¿Tú eres lo beholden? ¿No te dirijo? ¡No, no. No, no no, nunca le he hecho todos los por allá. ¡Little! No no lo hagas. ¿Entonces mi siento para venir a este chate de aquí? ¿No antes? ¡No me has visto que también me has visto como las actividades. ¿Qué ha hecho yo? Me has visto. ¿Puedo decirte? Me has visto primero que lo que ha visto. ¿Qué es lo que te dice? ¿Por qué te dice? Sí, me he te aras. Me he te aras. ¿De grandes disculpas que tú no me has visto? ¿Verdad? ¿Cualmente? no se nos preguntó la gente de nuevo esto es tan aquí de llave y que la gente lo e viene pero como ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sorre volesco! ¡Sorre! ¡Sorre! Subtitulado por los ¡Gracias! ¡Gracias! Amos ¿Qué tiene ayuda, Cardinal? ¿Deaconности? ¿Abero Crucial? ¿De selections Dini? ¿Abería de Aero beschadlo? ¿Abería de Aero해� homme? No, no hay. No, no hay nada. ¿Cál? Madame y Sir están fuera. Pero- ¿ farther han possibly estado en casa? ¿Qué es lo que hago? ¿Se lo que hago? No sé, pero ahí estaba. Veni. Si tu llamas, no te voy a decir que yo estoy aquí. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar con mi? No, no. No, se me olvidaba. Se me olvidaba, de bien me hacía un paro. ¿Han dicho si, ¿por qué te ha dicho que ti nos han dicho? No, no. Noatería de hablar de tu expresión. Se ha llegado a ti, no se siente mejor. No, voy. Sí, bien. ¡Suscríbete al canal! 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 y y aquí aquí donde te quedes me ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la mano? ¿Vale a escucha. ¿Cuál es la palabra que nos vio? No, ¿no, mamá? ¿Vale ayer? ¿Vale ayer? ¡Sí, me hacía. ¿Qué, mamá, ¿qué? ¿Apí, ¿qué? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Me da eso es la palabra. ¿Qué te dice? en la mañana, en la mañana, se les preguntan. Después de que nos quedemos en el día, entonces nos quedamos bien. Así me pensaba. ¿Qué tal es lo que nos preguntan? ¿Hemos todos irnos? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bye. Gracias. Gracias. Bye. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no.